17 cada mes, si se va a apoyar por el género, como es la situación, porque dicen que ya se presentaron los dos, unen su administración y no ha habido respuestas. Pues se sigue todos los días en el análisis, no es un asunto sencillo, yo he dado mis razones por las cuales la valoración debe ser de fondo y seguirá siendo una valoración de fondo. Oiga, también preguntarle sobre la advertencia que le lanzó a la CETEC sobre no más bloqueos a la autopista y ayer bloquearon también. Bueno, yo trato también de comprender del tamaño del problema. No me cansaré de seguirles haciendo un llamado a los maestros a que no perjudiquen los intereses de otros. Y me parece, aun cuando su lucha pueda ser muy justificable en los términos de los propios derechos de la Constitución, que un bloqueo daña a Guerrero. Por supuesto, estoy convencido que la gran mayoría de los guerrerenses, habría que preguntárselos, no están de acuerdo con los bloqueos, porque hacen mucho daño en lo económico y en todo tipo de circunstancia. Ojalá los maestros lo comprendan y entiendan que la lucha no está en la autopista, están en otras circunstancias. Ayer en el bloqueo, los maestros decían que si usted podría ser interlocutor con el gobierno general entre su inconformidad. La vez pasada hubo una cita con Ramos Reyes, con el maestro Ramos Reyes, y fuimos notificados que no llegaría, que suspendía la cita. Entonces, yo estoy a sus órdenes. ¿Hay disposición? Absolutamente, yo tengo toda la disposición de colaborar, todo dentro de la ley. ¿Cuándo van a buscar terminarnos? Miren, hay dos retos en junio del gobierno que encabeza un servidor, obviamente como parte también de los poderes. Es este, que cuando llegamos estaba inexistente, sencillamente, en el abandono total. Y tuve la oportunidad de visitar a la doctora Fromo, a una convocatoria que ella me hizo. Y con un alto sentido de preocupación me manifestó, pues, su visión de cómo estaba el sistema penal acusatorio en Guerrero. Y el sistema penal acusatorio en Guerrero, el nuevo, estaba en riesgo, sencillamente, de no operar, porque no había manera. No había un ladrillo y no había tampoco una orientación correcta de la capacitación. O sea, la capacitación se perdió, en pocas palabras. Y no es que no la hayan hecho, la hicieron, pero se perdió la capacitación. Después, todo el mundo decía que no estaban capacitados. Entonces, una de las tareas que podría yo decir, con una gran responsabilidad, con franqueza, es que asumimos este trabajo como un asunto de prioridad. Y lo estamos logrando. Otro asunto que también me metí en la cabeza como prioridad fue lo de la CABUS. Y lo estamos logrando. Entonces, el gobierno de Guerrero, especialmente el Poder Ejecutivo, ha tratado de asumir mi responsabilidad en los asuntos de orden constitucional, que es este. Y, por supuesto, lo que es de interés colectivo, como es el caso de la CABUS. Señor, ¿cuántos edificios, cuántas sedes de este sistema van a haber en Guerrero? Hoy son tres. Es esta, es la de Omequepec, que es la más avanzada. Está perfectamente terminada. Y la de Acapulco, que también es un edificio que va a contracorrer a Contraveloj. Y que el edificio de Acapulco debe llevar también un avance similar a este. Y también va a haber salas, diríamos, provisionales que están ya armándose para que pueda el 18 operar. Entonces, el que entre en operación el 18 de junio el nuevo sistema penal acusatorio formalmente, porque ya opera, como ustedes lo han visto, lo vieron en la anterior sala, es un reto que tuvo este gobierno, que inició el 27 de octubre, y que yo espero que lo podamos cumplir, como vamos a cumplir también el asunto de la CABUS, y como tenemos que cumplir también nuestra responsabilidad frente a acontecimientos en los que tiene que ver, por supuesto, la narco. Señor, por otro lado, discúlpeme preguntarle, ¿a qué atribuye esta foto? Porque de alguna manera es un asunto circunstancial, usted lo plantea, ¿no? ¿A qué atiende? ¿Hay una denuncia por medio? No, no hay ninguna denuncia de nada, solamente alguien puso una fotografía, donde efectivamente soy yo. ¿Quieren relacionarlo, no? Pues, miren, no me quiero meter en eso, ¿no? No me quiero meter en eso, como ayer cuando fui a la facultad de contaduría, de pronto una señora se atraviesa y me empieza a reclamar un montón de cosas, y le dice, no, oiga señora, ¿por qué insulta al gobernador? Y dice, ah, que no es el director de la escuela. Gracias, vamos a saludarle. ¿Cuál se entiende sobre los ejecutados en Ixtapa de Guatáneco? ¿Sobre este ataque? Dos personas, muy lamentable, precisamente tuvimos una reunión hoy por la mañana, relacionado con el tema de lo que tú me comentas, en Silhuatáneco y en esa parte se empiezan a presentar acontecimientos muy lamentables. ¿Cuál se entiende estos ataques? Confrontaciones. Con permiso.